Ay, mamá y ne, ay, mamá y ne, todos los negros tomamos café. Aquí estamos todos los negros que venimos a rogar, que nos concedan permiso para cantar y bailar. Ay, mamá y ne, ay, mamá y ne, todos los negros tomamos café. Pero Belén, 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 ¿a dónde andas tú metida? Querido Jesús María, yo te buscaba y no te encontraba. Yo estaba en casa de madrina, que ella me mandó a buscar, en el solar de la esquina que ella vive en el mangla. Ay, mamá y ne, ay, mamá y ne, todos los negros tomamos café. Ay, mamá y ne, ay, mamá y ne, todos los negros tomamos café. Ay, mamá y ne, ay, mamá y ne, todos los negros tomamos café. Pero Belén, 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 ¿a dónde andas tú metida? Que en todo Jesús María, yo te buscaba y no te encontraba. Ay, chica, si yo estaba en casa de madrina, que ella me mandó a buscar, en el solar de la esquina que ella vive en el mangla. Ay, mamá y ne, ay, mamá y ne, todos los negros tomamos café. Ay, mamá y ne, ay, mamá y ne, todos los negros tomamos café. Ay, mamá y ne, ay, mamá y ne, todos los negros tomamos café. Ay, mamá y ne, ay, mamá y ne, todos los negros tomamos café. Ay, mamá y ne, ay, mamá y ne, todos los negros tomamos café. Ay, mamá y ne, ay, mamá y ne, todos los negros tomamos café.